¡Por fin! ¡Alguien que me comprende! Pues te voy a contar lo pesados que son Phineas y Ferb. ¡Una vez! ¡Chicle! Hola, somos... Tadeus y Thor. Hemos oído que os gusta construir cosas. En nuestra ciudad tenemos fama de ser los mejores. ¿Os fastidia? No, no que va. Pues debería. Hoy vamos a construir el mejor fuerte del mundo. ¿Qué os parece eso, perdedores? Bien. Buena suerte. ¡Chicle! Por favor. ¡Eh! ¡Y perry! ¿Agenta P? ¿Agenta P?